Buenas noches, celebrando el 5 de mayo y en honor a todos los mexicanos y mexicanas al igual que todos los migrantes radicados en Estados Unidos hoy una cerveza icónica de Texas, la famosa Shiner Buck, así que por tu cerveza favorita y comenzamos Fabricada en Shiner, Texas, Estados Unidos, de la cervecería Spetzol, propiedad de Gambrinos Company así que damos algo de este original diseño Botella en bar tradicional En la corcholata o tapa, su icónico carnero, representativo del estilo Collarín y etiqueta central, en un original, color amarillo medio Inconfundible en el aparador Spetzol Brewery, desde 1909 A los costados, cada gota de cerveza Shiner está elaborada aquí mismo, en Shiner, Texas Por debajo, disfruta Shiner Buck Cerveza ámbar Sin lugar a dudas, un diseño inconfundible Shiner es una Buck de fermentación baja, 4.4 grados de alcohol por volumen con un niveau de 13, 355 mililitros de ingredientes agua, malta malta de cebada tostada, lúpula alemán y levadura lager Se recomienda ver entre los 8 grados centígrados, algo fría Según el estilo, no debe estar tan fría Pero ya veremos Así que después del corte, veamos algo de esa historia Su historia inicia en 1909 Cuando inmigrantes alemanes y checos Asentados en la ciudad de Shiner, Texas Añorando la cerveza de sus países de origen Deciden elaborar la suya propia Formando una sociedad llamada The Shiner Reaving Association Comenzando en un antiguo cobertizo de hojalata Y contratando a Hermann Weiss como el primer maestro cervecero La primera cerveza elaborada en Shiner Fue una cerveza de cuaresma Según la tradición alemana Y asociada a los monjes bávaros Como fuente de alimento Durante los periodos de ayuno A medida que la cervecería ganaba popularidad Comenzaron a buscar a un nuevo maestro cervecero Encontrando a Cosmos Spetzel Con formación y experiencia en el oficio de cervecero Trabajando en Alemania, Egipto y Canadá Hasta llegar a San Antonio, Texas Y trayendo consigo una receta familiar De una cerveza bávara En 1915 se convertiría en propietario de la cervecería Dándole su nombre, pero sin quitar el de la cerveza Durante la prohibición La cervecería salió a flote Con la venta de hielo y cerveza sin alcohol Near Beer Durante las décadas de 1970 y 1980 Las ventas comenzaron a disminuir considerablemente Todo mejoró Después de que Carlos Álvarez De origen mexicano Y radicado en San Antonio, Texas Fundara en 1986 The Gambrinos Company Adquiriendo las cervecerías Spetzel En 1989 Llevando su producción de 36.000 barriles A 100.000 barriles En 1994 Y triplicando Durante la siguiente década Pronto se convertiría En la cuarta fábrica de cerveza independiente Más grande De los Estados Unidos Hoy en día es China Herbock En la cerveza más representativa De Texas Se van a servir en una jarra con hoyuelos Un tarro O un vaso lager Así que destapemos Y sirvamos Y es China Herbock ¡Gracias! En el video te dejó una extra presión con alguna de las cervezas más famosas de América y por acá te dejo Mikkelov Amberbook, así que veamos. Vaya, duró muy poco la espuma. Es de color marrón, de marrón a cobre, con algunos destellos ámbar. El color se va degradando del borde al centro del vaso. Es algo traslúcida. Hay poca actividad de carbonatación. La espuma era blanca. De blanca, veis, de muy poca retención. Pero el aspecto es muy brillante. Se ve muy bien, se ve bien, a pesar de la poca espuma. Ok, vayamos con las aromáticas. El aroma típico de una cerveza bock americana. Un poco ligero. Tienes que esforzarte un poco para percibirlos. Pero mata caramelo, azúcar morena y se nota el agua. Tradicionales aromas y muy frescos. Normal en el estilo. Ok, no suelen más. Vayamos al bueno. Salud. 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 su sabor está muy relacionado con el aroma sabe a lo que huele con un poco más de sabor de la malta un poco grano tostado, caramelo un toque también a frutas y especias y ese dulce típico, a mi parecer, del maíz el amargor es muy tenue, es algo terrosa y a pesar del dulzor, es verdaderamente refrescante aunque yo diría que algo pasajero inmediatamente necesitas otro trago y es que el dulce no siempre suele refrescar del todo sino todo lo contrario pero no olvidemos que en Norteamérica los sabores dulces son los favoritos de la mayoría del consumidor no solo de cerveza obviamente y si me refiero a Norteamérica es de México para arriba es de cuerpo ligero o de medio a ligero de textura suave, carbonatada final seco y corto es una cerveza de buen sabor con sus limitantes obviamente balanceada, agradable sesionable, fácil de beber es una cerveza compleja es más como una blaguer oscura macro estadounidense de diario en cuanto a su calidad tengo algunas dudas pero si el motivo de esa cerveza es que pases un buen momento lo logra por completo no te va a decepcionar y no siempre buscamos cervezas para la contemplación o meditación pero les recomiendo que beban esa cerveza muy muy fría además de ser una buena opción de supermercado para maridaje que mejor que la recomendación de un gran amigo tejano hola Roberto les quiero mandar un saludo para Andy McCoy y todos los suscriptores de ese gran canal que tiene que es Bill Blogger hoy le toca a la cata una cerveza de aquí de Texas que es la China Book que a mí me gusta acompañarla como maridaje con una comida muy tradicional de aquí de Texas que es el brisket el pavo pollo costillas de cerdo salchicha acompañada con su size que es corn ensalada de papa ensalada de corn y su pan todo esto es ahumado a fuego lento puro humo es un platillo muy tradicional de aquí de Texas y quiero decirles que pasen un fabuloso 5 de mayo y un saludote desde Texas a todos wow que deliciosa comida si se antoja gracias Roberto por esta fantástica recomendación y que pases un agradable 5 de mayo en compañía de tu familia saludos mi impresión general de China Book Roberto le dice China Book ¿verdad? China Book es que es una cerveza muy famosa icónica de Texas y aunque suele llegar a muchos lugares está muy regionalizada y adecuada a su mercado no es una cerveza de perfil artesanal que encontrarías en el taproom es una cerveza de producción mayor y que curiosamente no es propiedad de Aveinbeb pero es una cerveza lageroscura que se acerca a las box industriales más famosas como lo comenté en un video pasado y sigo opinando lo mismo creo que es mejor que Michelob Amber Book no obstante China Book en su particular estilo no es la mejor del mundo pero es una buena opción ante las más famosas y conocidas cervezas estadounidenses si buscas una cerveza dulce no tan amarga fresca y ligera esa es su cerveza y te va a agradar bastante y aunque no es una especialidad cervecera es ideal para disfrutarla y compartirla con amigos y familia perfecta para esas barbacoas asados de jardín días de campo actividades al aire libre o también para ver los deportes desde casa personalmente la compraría eventualmente en ocasiones solo queremos una cerveza fría y diferente y la verdad tampoco está tan mal cumple con una cerveza agradable y fácil de beber así que por lo pronto a China Book de calificación creo que le doy 8 estrellas de 10 nuevamente agradecer Roberto por tu colaboración y recomendación muchas gracias a todos por ver el video saludos a toda la comunidad de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos saludos a todos los suscriptores y si aún no estás suscrito y si quieres saber más sobre cervezas y mundo cervecero considera suscribirte al canal no te voy a dejar tu like comparte y comenta todo lo que quieras en la descripción del video te dejo mis redes sociales yo soy Andy McCoy esto fue Beer Blogger y nos vemos en el próximo video buenas noches y los dejo con sus agradables fotografías no te voy a dejar 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 Gracias por ver el video.